Amigos, seguimos hablando de salud, no sin antes recordarles a ustedes que es bien importante que compartan toda la información que nosotros le estamos llevando a través de este espacio, dándole un like, un sígueme y hacer que esta comunidad crezca aún más a través de este espacio Hablando de Salud. El día de hoy está con nosotros el doctor Israel Finkelstein, él es especialista, es medicina anti-envejecimiento, así como también cirujano de trasplante de hígado, páncreas y riñón. Le doy la bienvenida, doctor, ¿cómo estamos? Qué placer saludarle. Hola, igualmente, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros, porque hoy, fíjese que justamente conociendo un poquito más de todo este innovador programa que usted trae en el cuidado de la salud, me gustaría que nos enfocáramos principalmente en esta área, en la medicina anti-envejecimiento. Sabemos que actualmente uno de los padecimientos que más aquejan al planeta o a la humanidad, pues viene siendo padecimientos como el Alzheimer, la demencia senil y que sabemos que su tratamiento o también su detección oportuna, pues le brinda oportunidades al paciente de tener buena calidad de vida. Me gustaría que empezáramos explicando las diferencias que hay entre lo que es el Alzheimer y la demencia senil. Bueno, dentro de la demencia senil y el Alzheimer y enfermedades como Parkinson o todas las enfermedades crónico-degenerativas, llevan casi el mismo cauce. Hemos descubierto a través de este sistema que utilizamos nosotros para detectar a los pacientes que los procesos virales principalmente tienen mucha importancia dentro de este tipo de enfermedades, que realmente son procesos crónico-degenerativos que van evolucionando y si hay procesos exteriores como son los virus, bacterias, hongos, van haciendo daño a nivel celular. Entonces, lo más importante para nosotros y lo que hemos tenido éxito es corregir a nivel celular a un paciente, es decir, desde la célula, que es la unidad energética que hace que funcionen los órganos y los sistemas, detectando oportunamente cualquier alteración que está sucediendo en el cuerpo que estamos expuestos porque vivimos en un medio ambiente contaminado, los factores exteriores, los factores interiores, la alimentación, nuestros usos y costumbres, nos llevan mucho a caer en ese tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Si nos dicen que no comamos ciertos productos, lo que hacemos es ir del lado contrario, ir a comer estos productos. Entonces, muchos de estos productos producen oxidación en el cuerpo, es decir, van deteriorando tanto a las células como a los vasos sanguíneos, a los órganos, a cualquier parte estructural del cuerpo. Entonces, ya una vez que tenemos un diagnóstico certero a nivel celular, pues empezamos a corregirlo a través de suplementos, de alimentación, de corregir todos aquellos factores que tenemos de riesgo ambientales. Vivimos en un medio ya muy contaminado por la electricidad, por los cambios del medio ambiente, por los cambios climáticos y principalmente por el tipo de alimentación que estamos llevando. Y sobre todo eso, que hay un exceso en los productos. Yo comentaba hace un tiempo, de que ahora ya para que un producto sea más atractivo, pues entre más cosas traiga y sobre todo en las cuestiones de azúcares, entre más cosas le incluyamos. Pues obviamente es más atractivo para el consumidor y no sabemos realmente el daño que están generando estos azúcares en nuestro organismo. Obviamente esto empieza desde una educación y una formación en los niños, ¿no? Desde ahí ya estamos nosotros haciendo un patrón para lo que les puede deparar un futuro. ¿Podemos nosotros detectar de manera oportuna cualquiera de estos padecimientos? Claro, desde diabetes, hipertensión. Nosotros mismos somos los que producimos este tipo de enfermedades y principalmente con los hábitos. No tomes azúcar y vas y tomas las azúcares procesadas, refinadas, los sustitutos que hay para el azúcar. Nosotros con nuestros hábitos es lo que estamos produciendo la diabetes. La diabetes es muy fácil de controlar. La cuestión es que nosotros queramos controlarla, ¿sí? Porque pues todo va relacionado con los metabolismo, ¿no? Que hablábamos la vez pasada, metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, metabolismo de proteínas. Y el metabolismo también, pues el consumo de agua, la poca agua que consumimos. Y eso nos ha llevado a que los pacientes cada día se van deteriorando más. Y eso pues lo podemos distinguir desde la piel, ¿no? Desde el sol, ¿no? No te expongas al sol y ahí estamos en el sol, asoleando, los tirados. Y lo que estamos haciendo pues es estamos destruyendo todas esas células que se van regenerando. Nosotros cambiamos millones y millones de células diarias. Bueno, esos millones de células, pues tenemos que recuperarlas, tenemos que regenerarlas y activarlas para que hagan su función. Nosotros lo que hacemos es hacerlo a través de esa función celular. Muy bien. Y entonces el cuerpo va a actuar en equilibrio, ¿sí? Los excesos de grasa, los excesos de todas las comidas. Pues desde luego, pues todo esto del internet y todo esto y las recomendaciones de mucha gente que a veces, pues, ponen información que no es real. O que está mal direccionada, nos produce que caigamos en este tipo de cosas, ¿no? Ya toda la gente vende, ya de todos venden de todo. Así es. Si un paciente ya tiene o presenta algunos síntomas como el Alzheimer o la demencia senil. Sí. Si ya está empezando a presentar este deterioro. ¿Podemos nosotros hacer que esto tenga una regresión? O sea, que no avance más o que se mejore la calidad de vida. Sí, sí. Desde luego, se revierte. Ok. Pero hay que quitar todos esos factores que lo están provocando. Es decir, cambios de hábitos. Nosotros utilizamos muchos suplementos que son, que no estamos requiriendo o no los tomamos cuando estamos alimentándolos, ¿no? Generalmente, muchas de las enfermedades crónico-degenerativas, artritis, todo esto es porque no estamos tomando los suplementos necesarios, ni la alimentación necesaria que tenemos, ¿no? Nos vamos más hacia las grasas, hacia todo de factores que nos están deteriorando el cuerpo. ¿Este tratamiento cuánto tiempo lleva, doctor? Bueno, es que es muy variable. Va a depender del paciente, va a depender de muchas condiciones. Esto de que hablas de la demencia senil, pues todos vamos a llegar a la demencia senil, ¿no? Porque los vasos están perdiendo la elasticidad, todos los factores que tienen para que funcionen, se van llenando de placas de ateroma porque, pues, consumimos colesterol. Precisamente hay colesterol bueno, malo y la combinación de todo nos está produciendo todas estas alteraciones. Y entonces, pues, se van acumulando en el cuerpo, entonces, pues, empiezan a formar placas de ateroma y luego estas placas de ateroma se esfuerzan con el cuerpo, porque obstruyeron una vía de oxigenación principal que llevamos en el cuerpo, ¿no? Y los tratamientos pueden, ahorita decía, dependiendo la situación o el padecimiento, los resultados se empiezan a ver en poco tiempo o se ve una mejoría en cuanto pudiéramos considerarlo? Pues mira, si el paciente coopera y sigue los tratamientos, las recuperaciones a veces son muy rápidas. A veces nos extrañamos que las personas mayores responden más rápido que las personas o los jóvenes, ¿no? Porque hacen conciencia de que, pues, cambiando hábitos, pues, esto va a cambiar su calidad de vida. Por supuesto. Bueno, pues... Sí, y por lo que tratamos es prevenir nuevamente, o sea, es hacer una cultura de prevención. Esa palabra la tenemos que tener todo el tiempo, ¿no? Pero vamos en la calle y de pronto se nos antojó, vimos un puestecito y nos paramos a comer. Y nos olvidamos de que... Que nos estábamos cuidando. Estamos llevando... Sí, y está bien, es válido, ¿no? O sea, no se trata que también llegues a un régimen así estricto, militar, ¿no? Sino simplemente trates de mejorar y que te sientas tú mejor en la cuestión tanto emocional, en la cuestión mental, ¿no? Porque todos vamos a llegar a edades. Unos llegan más rápido que otros. Pero si lo podemos ralentizar esto, pues vamos a tener una mejor calidad de vida. Entonces, la longevidad va a ser mayor. Y sobre todo eso. Con muy buena estructura. Porque de qué sirve que estemos ya grandes cuando ya no nos podemos mover, cuando dependemos del entorno familiar. y uno como paciente se siente mal, ¿no? De que, ay, todos están alrededor mío y pues me da pena de que ellos estén preocupados por esto. Bueno, si uno va haciendo conciencia ya desde jóvenes y ahorita, pues tenemos tantos elementos que podemos utilizar para que los pacientes tengan esa mejor calidad de vida. Así es, doctor. Por eso ha habido suplementos y cosas, porque eso es lo que sustituye la mala alimentación que a veces nosotros tenemos. Así es, doctor. Y sobre todo preocuparnos no solamente de esa belleza estética externa, de esa juventud, sino también la interna juega un papel fundamental, porque desde adentro podemos hacer un cambio en nuestro exterior. El doctor Israel Pinkenstale está atendiendo aquí en Los Mochis. Obviamente, próximamente estará visitando a la ciudad para darnos estos conocimientos y estos tratamientos que nos mejorarán nuestra calidad de vida, doctor. Claro, con todo gusto. Perfecto. Estamos a sus órdenes. Pues aquí estará apareciendo el teléfono en pantalla para cualquier consulta. Recuerden, es bien importante prevenir. Y ahorita nos comentaba el doctor la importancia de la prevención y sobre todo, si tenemos este gran equipo de profesionales que ponen todo lo innovador para poder detectar de manera oportuna cualquier padecimiento en nuestra salud, pues qué mejor que acudir con los expertos. Doctor, nos vemos en la próxima y esperemos que sea personalmente aquí en la ciudad de Los Mochis. Nos veo pronto. Ahí estaremos pronto. Muchas gracias, hasta luego. Muchos saludos. Y seguimos hablando de salud, amigos, no le cambie y ya regresamos.